¡Familia! ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Como habéis visto, en la miniatura y en el título, he decidido fundar mi propio equipo en FIFA, chavales. ¡Me va a prender la wea, loco! ¿Qué dice? ¡Familia! ¿Y de qué va esta historia? ¿De qué va esta movida? Pues bueno, la verdad es que ya sabéis que desde hace un tiempo hasta aquí, pues estoy un pelín desilusionado con lo que viene siendo el tema de los modos offline. Tanto pues el modo jugador, incluso el modo de Icoma Legend del PES o la Liga Master, o evidentemente el modo carrera manager. No me termina de convencer y al final pues quiero seguir trayendo FIFA porque al final, joder, realmente hemos nacido de FIFA. La comunidad de este canal de YouTube se ha nutrido de FIFA y quiero seguir trayendo FIFA al canal porque me gusta, pero quizá no en esos modos. Y al final, ¿qué vas a hacer, Caps? Pues señores, ahí veis un equipo de moradito, un equipo muy interesante, un equipo apodado con el nombre. A ver si entra, está ahí descargando la información. Venga, clubes, hijo, pabila pa' hoy, hombre. Las gorrillas Unión Deportiva, chavales. No sé si se puede ver esto en grande para ver un poquito con más detalle el tema del equipo y demás. Ahí veis un poquito pues del tema de la equipación. Aunque aquí también tenemos pues el tema de la primera equipación y también tenéis aquí la segunda equipación, por cierto. Pero bueno, vamos a ir a hablar un poquito del equipo y a comentaros un poquito de qué va esta historia. Pues todo nace a raíz de, como os digo, llevo un tiempo pues un poco rayado, quemado, no sé cómo es la palabra, pero como que ya no me atrae tanto el modo carrera y quizá sea un poco también a raíz de que pues cada vez me tira más Football Manager. Ya sabéis que siempre he hecho mis modos carrera, mis series con reglas que le dan un toque pues más realista y demás al contenido. Y al final pues todo acababa siendo muy parecido a Football Manager. Y él era en plan, tío, ¿qué haces jugando aquí si en Football Manager tienes lo mismo sin hacer reglas? Todo yendo bien porque ahí está todo bien organizado, bien programado para que todo funcione como si fuera un verdadero simulador de un modo carrera manager, ¿no? Entonces al final, ¿qué acaba ocurriendo? Pues que Football Manager ha colapsado esa parte que me gustaba jugar en FIFA y se la ha llevado. Se ha apoderado de él y claro, quiero seguir trayendo FIFA. Sé que queréis que siga trayendo FIFA. Y al final pues uno tiene que pensar y decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué generamos? Pues señores, el Gorrillas Unión Deportiva. He decidido crear un equipo para jugar con vosotros. Tengo que decir ante todo, ¿vale? Que la prioridad evidentemente pues son esas Gorrillas, esos suscriptores del canal de Twitch. Pero que pues si hay hueco también podréis participar viewers, ¿de acuerdo? Que no seáis suscriptores de pago allí en la plataforma de Twitch, ¿de acuerdo? Y la idea es jugar con vosotros prácticamente todos los días. Bueno, cinco días a la semana que es cuando haría streams. Y pues jugar con los que seamos, jugar partidos, ascender divisiones y darle caña a este Gorrillas Unión Deportiva que tiene el objetivo de intentar ahora pues ascender a la novena división. Tengo que decir que el primer partido lo perdimos a posta, ¿eh? Cuidado, porque tuvimos que básicamente pues meternos yo y uno de los suscriptores para pues que yo lo invité por amigos, ¿vale? Porque si no es como que la otra gente que se le iba a meter, si no le agregaba amigos, no podía encontrar el equipo. Así que le añadí amigos a él, entramos en una partida, nos salimos al minuto cinco o así. Y ya, habiendo dado el partido por perdido, pero ya se había generado la opción de que saliera ese equipo en el buscador y ya pudo entrar la gente. ¿Qué pasó en el siguiente partido que como veis pues también en la historia la habíamos perdido? Pues que fue una liada, fue una liada increíble, nos metimos once personas, ¿de acuerdo? Evidentemente había gente un poco jugando en sitios donde pues quedaban huecos y al final ¿qué ocurrió? Pues que, pues lo que imagináis, que los centrales, yo estaba de delantero y había defensas que estaban por encima mía. Era en plan, pero tío, ¿qué estamos jugando? Fue un todo una joida risa, pero ya está, era para verlo, era para probarlo y para aprender que algo había que madurar por ahí y cambiar, porque si no era imposible. ¿Especialmente por qué? Pues porque al final estamos jugando sin comunicarnos, ¿de acuerdo? Al final yo pues tampoco quiero que sea eso un gallinero en el sentido de que no se me escucha apenas o haya sonidos por muchos sitios. Al final mucha gente pues juega y tiene a lo mejor pues en el salón donde juega pues a la familia, lo que sea, y hay mucho lío, se cuela mucho sonido, por lo tanto la idea principal es que pues nadie tenga el micro activado y que al final pues se me escuche a mí solamente, ¿no? ¿Sabes qué ocurre? Pues que claro, si tienes una zona de defensa que está compuesta por gente que encima ni siquiera ha jugado de defensa en clubes pro en su vida y que se va para arriba y que toda la historia y no están comunicados, pues sería increíble. Así que resumiendo mucho nos dieron un currazo brutal porque claro, cada uno iba para un lado, para otro, un problema. ¿Qué pasó? Pues que en el siguiente partido lo que hice fue sacrificar la gente que estaba en zona defensiva y ponerme yo como medio centro pero manejando el cualquiera y por tanto defendiendo también con los cuatro bots, digamos, que representaban los cuatro jugadores que estaban en la zona de la defensa porque porteros sí que teníamos. Y pasó, vais a verlo, vais a ver lo que pasó. Para la siguiente metemos predicciones, pero vamos a acalmarlo un poco porque creo que aquí el no es mucho más fuerte que el sí, ¿eh? ¡Ojo esa, qué buena! ¡Vamos, ojitos! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos llegando, eh! ¡Vamos llegando! ¡Me gusta! O sea, ha cambiado un poco, ¿eh? Las cosas como son. Antes ha sido la risa pero ahora veo todo mucho más organizado, ¿eh? La verdad, ¿eh? ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Me gusta, me gusta esa jugada! ¡Se puede venir! ¡Dale, campi, dale! ¡Ojo, qué buena! ¡Ojo! ¡Venga, sagrado animando, carajo! ¡Que estamos dando juego, coño! ¡Fucking go! De delantero a defensa, ¿eh? ¿Vale? Venga, la sacamos. Cuidado, cuidado aquí. ¡Uf, vaya pase! ¡Vamos, ojitos! La entrada férrea ahí. Vamos para arriba. Vamos aguantamos ahí atrás, ¿eh? Rompetibias, ¿eh? Como un titán, ¿eh? Vamos a ir jugándola, eso, ¿eh? Mira cómo te abro el juego, ¿eh? Vale, bien, bien trabajado. ¡Qué buen balón, qué buen balón! Se va a hinchar el Rompetibias, ¿eh? Se va a hinchar, ¿eh? ¡Fucking go! ¿Cómo está el Rompetibias, eh? Cuidado, ¿eh? Ahí está. Hazme caso que defiendes bien. Dice para Alejandro, ¿eh? Bien, bien trabajado ahí, ojos claros. Vale, vale, desmárcate por tu, tú corre, hombre, que yo te meto el pelotazo arriba. Vale, vale, vale. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Ha sido un pequeño fallito, joder, que no cometí ni un fallo en media hora, macho. ¡Vamos, Rome! ¡Eso! Pero este tío, ¿quién es? ¿Quién era el delantero? ¿Angelito puede ser o quién coño era? No veas cómo está el tío este, ¿no? O volando, ¿no? ¿Qué quieren es este? ¡El bigotito ese! Venga, vamos, vamos. Joder, cabrones, os hacéis como os gusta hacerme sufrir, tío. Es que vaya pase atrás, ¿eh? ¡Portero! ¡Uf! ¡Madre mía, eh! Vale. Se roba. Vamos, equipo. Vale, cuidado, esa falta, ¿eh? ¿Pongo ahí el muñequito o qué? No, en verdad no. Vamos a ser legales, ¿no? Va, Jandro, te la va a meter, tío. ¿Qué colocación es esa, Jandro? ¡Por Dios! ¿Qué colocación es esa? Vale, 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 vale. Siempre confíe, ¿eh? Siempre confíe, mi chico. Bueno, pues ahí está, let's go. Ahí está, la primera victoria de los gorrillos, joder. Apúntele, tío. Apúntele, tío. Grande nuestro titán, ¿eh? Nuestro hombre, el rompetibias, ¿eh? Fucking god. Y bueno, pues como veis, todo fue bastante, bastante mejor. Y a raíz de ahí, pues también pensaron y dijeron, oye, Capsi, ¿por qué no te quedas tú en el centro del campo? Porque había otro subitor por ahí por el chat que además, él juega en clubes pro como central. Y digo, joder, pues mejor que mejor. Por favor, te colocamos a ti de central y tú te encargas en el cualquiera de llevar toda la defensa que decía que nunca lo había hecho. Pero oye, para no haberlo hecho nunca, no le hizo nada mal. Y bueno, pues pasó esto, otro. Venga, el lío, chavales. Tenemos partido, ¿eh? Venga, todos serios. Los gorrías que estáis ahí en el chat animando a full. Y a ver qué tal nuestro nuevo fichaje en defensa, ¿eh? A ver qué tal Lolo, ¿eh? Esperamos mucho de Lolo, ¿eh? Vamos ahí, que no se diga. Vale, Tichi, dale. Vamos, Tichi, vamos, hombre. No me, no me, no me. Me chupes tanto, hombre, Tichi, por favor. Me ha jugado un equipo, Tichi. ¡Esa es, Tichi, esa es! ¡Tichi! Ya, hombre, de gol tiene este hombre. Pues yo creo que es que va bien el stream, tío. A ver si es por tu conexión. Igual es por el wifi, ¿eh? Cuidado, cuidado esa. Vamos, Jandro, enorme. Eso es. O sea, yo creo que no es tuyo. Yo creo que es la conexión y ya está. Vamos ahí. Venga, va, que esto está ya hecho, ¿eh? Dale, Tichi, esa es la tuya. ¡Ay, Tichi, ese tiro que es! ¡Tichi, ese tiro que es! ¡Tichi! Que esto hay que ganarlo, ¿eh? Que si no, nos pudrimos aquí en décima, ¿eh? Venga, se viene, ¿eh? Se viene, se viene. Dale, búlgaro. ¡Uy! Por favor, Tichi. Vale, bien, bien, esa es. Más para arriba. Vale, buena, buena. ¡Qué buena, ¿no? Vale, el búlgaro, ¿eh? A ver si el mote ayuda o no ayuda. Es tuya. ¿Vale? No voy a comentar nada, ¿eh? ¿Esto qué es lo que es? No hay manera, tío. Los rojos estos como defienden, ¿no? ¡Qué barbaridad, macho! Vale, vale, es tuya, Lolo. Es tuya, Lolo. Ojo, Handru, ¿eh? Mano a mano, ¿eh? Cuidado. Vamos con la barriga ahí. Como un titán. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Phil Foden, ¿eh? Cuidado en banda, ¿eh? JP. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Handru! ¡Vamos! Tenemos portero, chicos, tenemos portero. Confirmamos, ¿eh? Tenemos portero, tenemos portero. Está ahí la posesión. Estamos controlando, tío. O sea, nos merecemos ganar, tío. El árbitro no nos ayuda, pero Gutt va a poder contraer ese T. Yo confío, ¿eh? Yo confío. Vale, Gil. Qué buena. Buenísima. Venga, va. Descargamos ahí a la banda un poquito, que hay mucha presión por dentro. Bien, Búlgaro ahí. Ojo por tú, ¿eh? Ojo por tú, ¿eh? Ojo por tú, ¿eh? ¡Ojo! 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 Te voy en la cobrita ahí, joder. ¡No! Ahí está. ¿Cómo llega desde atrás? Hay un titán, joder. Vamos a la gorrillas, coño. Vale, Portu, dale. Vale, qué buena. Vamos ahí, vamos ahí. Vale, Tichi, te estoy viendo. Ojitos. ¡Uy! ¿Vale, ojitos? ¡Ojitos! Dale ahí, joder, apúntale. ¡Púntale! Mira qué barbita me lleva. Así es que con esa barba, este tío ha nacido para ser un goleador. Así que, familia, este ha sido el primer episodio, por así decirlo, de los gorrillas, Unión Deportiva. Como digo, la idea, pues, es ir trayendo contenido de cómo le va al equipo en Clubes Pro. Un equipo que cada episodio seguramente tenga nuevos fichajes. Algunos, pues, irán apareciendo más, otros menos. La idea es que, pues, a partir de ahora, los puestos para ir entrando sean un poquito más por sorteo. ¿De acuerdo? En plan, pues, si hay mucha gente, pues, pongamos los nombres, sorteemos y, pues, vaya entrando la gente por posición de sorteo porque seguramente hay overbooking. De hecho, pues, ya os digo que en esta primera ocasión estaba todo entero, lleno de suscriptores, todos los juegos ocupados. Y, al final, luego también había muchos viewers y algún que otro suscriptor que, al final, pues, tampoco pudo entrar. En fin, que hay bastante gente, yo creo. Va a estar guay porque seguramente en cada episodio, pues, tengamos equipos diferentes, otros que repitan. Yo creo que va a estar bastante divertido. Y, bueno, como digo, se queda quizá un poquito más corto este primer episodio por el hecho de que, claro, había que crear el equipo. Luego, al principio, la gente no podía encontrar el equipo por lo que os había explicado. Hasta que vimos con la tecla de jugar un partido y ya luego pudieron encontrar el equipo, etcétera, etcétera. Mucho problema de primerizo, del primer contacto con este modo y de esta serie y demás. Pero que seguramente en posteriores directos, pues, claro, todo se agilice mucho más. Y, pues, podamos jugar más partidos seguramente. En cualquier caso, espero que apoyéis la idea con un fuerte like, con un fuerte comentario. Os guste más o os guste menos un poco el modo Clubes Pro. Yo creo que hay que darle la oportunidad porque, joder, no se hacen este tipo de cosas en YouTube, creo. Al menos yo no conozco canales que hacen este tipo de cosas. Y creo que, joder, hay que premiar un poco, yo creo, pues, el hacer cosas diferentes, tío. Y salir un poquito de lo de siempre. Sé que muchos querréis que siga subiendo el modo carrera. Pero, chicos, como digo, yo siempre he sido un car de contenido que si no me siento cómodo jugando a algo, pues, se me nota. Se me nota y el primero que al final, pues, no quiere hacer algo simplemente por las visitas o por lo que sea, o por los suscriptores, soy yo. Así que prefiero irme a algo que sí me mole dentro de FIFA, aunque sea consciente de que quizá no lo peta tanto como el modo carrera o como el Ultimate Team, pero sí pasármelo bien, ¿de acuerdo? No digo con esto que no vuelva a tocar el modo carrera, ya veremos si a lo mejor, pues, próximamente lo vuelva a tocar en este FIFA o en el siguiente para ver los cambios en alguna serie pequeñita o algo así. No lo sé, la verdad. Si lo tocaré en un futuro, cuando, lo que sea. A lo mejor, pues, como digo, no quiero decir con esto que la serie del Barça ya ha terminado así o la serie de Currito también. Simplemente digo que cuando me apetezca, a lo mejor, pues, subo un vídeo ahí, pues, de estrangis, pero que no va a ser seguramente un contenido que suba regularmente todos los días, ¿vale? No esperéis eso porque no va a ser así. Pero que quizá a lo mejor me da el venazo y un día al mes o a la semana o cuando quiera, pues, igual subo el Barça o subo Currito. Pero hoy quiero probar esto, tío. Me ha gustado mucho la primera toma de contacto. Tampoco es seguro esto que vaya a funcionar increíble. El primer día que ha sido hoy ha funcionado brutal, pero ya veremos, pues, en posteriores días qué tal va la cosa, ¿vale? Ya os iré contando o, mejor dicho, lo iréis viendo. Así que, sin más, espero que os haya gustado. Like, comentarios, seguidme por redes sociales, seguidme en Twitch también, donde podréis ver en directo esos partidos que luego tendréis resumidos aquí en YouTube. Y, sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!